y le digo a la gente que vayan a seguir, vayan a seguir la muchacha, vayan a seguir la muchacha si, si lo hace bien, lo seguimos entre todos, si lo hace bien rico, y si no lo hace bien, no hombre lo que necesita ahí es darle un camino una vez, hay que son diez, son diez, ok pues y yo escucho William a puras fallas es una vaca ay no ay no pelucas no puedo dale sin miedo al éxito yo la estoy contando ya dale la voy contando ya me puse rojo muchas puras fallas y si no la haces bien lo vas a repetir otra vez si no la haces bien dale pues lo estoy contando voy por una dale ¿cómo se llama? eso como que fuera vaca se llama William William pero aquí bien rico te lo voy a enseñar siendo yo hombre ay William ay quiero más papi más, más y así y te lo voy contando yo pero tampoco no vas a decir otras puta madre como que fuera la vaca como que te lo voy contando pero bien rico no me sale no hombre puras fallas dale sin miedo al éxito de todo modo nomás te lo voy contando yo ahí está si se puede es que soy bien penosa usted es una falla si se puede sin tanta falla yo sé que tú puedes no está bien William sale duro William sale más duro vas bien, vas bien, vas bien, vas bien vamos, ahí vas bien ¿cuántas faltan vos? sin miedo apenas faltan faltan ocho falta ocho vamos sin reírte sin reírte mmmm William que rico mmmm William mételo más mmmm falta cinco falta cinco mmmm William mételo bien bien como de grabas ah no lo voy a repetir sería mmmm William hazlo más rico vos jajaja pero se vaya mmm 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 que le pasa te faltan cuatro te faltan cuatro otra vez otra vez William aprovecha William hasta la cara se le va pa' un lado William imagínate mmm 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 yo a la pantalla no puedo falta cuatro no más solo cuatro vamos te lo voy contando es decir William duro jajaja me sueño muchacha ay no ya me chiveé ya me siento vale dale falta falta tres mmm William así jajaja 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 hay que repetir cuatro pero sin reírse sin reírse pero así como lo estás haciendo con los ojos pa' un lado pero así bien rico te lo voy a repetir sin risa vamos solo te falta cuatro bien rico vale pa' ay 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 güey pati que ahora soy graciosa jajaja gracias ay no no aguanta por favor no no